El Chícharo ha anotado el mejor gol de la historia en la Liga Alemana de acuerdo a la votación que hacen en la página de internet y tomando en cuenta solamente a futbolistas latinos. Este es el gol más votado. Compitió contra este de Claudio Pizarro con el Werder Bremen, contra este de Raúl González, ¿se acuerdan? El que estuvo en el Real Madrid, ahí jugaba con el Schalke, o este de Arturo Vidal con el Bayern Múnich, o finalmente este de Graffiti, el brasileño, que a mí me parece más relevante, pero bueno, el Chícharo es mediático y quizá consigue el reconocimiento fuera que no le damos aquí para algunos, ese es el punto.